Debido a la pandemia de COVID-19, los ingresos del gobierno de Nuevo León se redujeron en más de mil millones de pesos durante el pasado mes de mayo, a comparación del mismo lapso del 2019. El secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra, reveló este martes que se vivió una contracción del 24% en los ingresos provocado por la contingencia sanitaria, lo que se traduce en 1.229 millones de pesos. Mencionó que el ingreso más importante que reciben estados y municipios es el referente a las participaciones federales, que a su vez se basan en la recaudación tributaria federal. En torno a los ingresos propios, el tesorero sostuvo que la caída es de 398 millones de pesos en la recaudación, debido principalmente a la baja en el impuesto a casinos, así como en los derechos vehiculares.